Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. Grande. Banco. Banco. Bañera. 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 Plátano. 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 Bebe. 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 Aeropuerto. 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 Apartamento. 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 Otoño. 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 Manzana. 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 Acerca. Entra. Entre. Entre. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acto. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Plátano. Plátano. Bebe. Bebe. Aeropuerto. Aeropuerto. Apartamento. 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 Otoño. Otoño. Manzana. Manzana. isiña. Entre. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acto. Acto. A través de. A través de Tarde 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 Dirección 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 Temeroso 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 Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años Hace 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 Todos A lo largo 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 Siempre 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 Tarde 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 Temeroso. Temeroso. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Años. Años. Hace. Hace. Todos. Todos. A lo largo. A lo largo. Siempre. Siempre. Y. 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 ENOJADO RESPONDER 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 ALGUNA 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 BRAZO BRAZO ALREDEDOR 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 LLEGAR 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 COMO 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 PEDIR 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 A A A A A A A I I I ENOJADO 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 COMO 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 PEDIR 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 A A A Tía, 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 lejos, lejos, lejos. Atrás, 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 malo, malo, malo. Bolso, bolso, bolso. Bola, bola, bola. Bola, bola. Bola, bola. Globo. 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 Banda. 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 Cesta. 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 Ser. 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 Tía. 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 Lejos. Lejos. Atrás Atrás Malo Malo Bolso Bolso Bola Bola Globo Globo Banda Banda Cesta Cesta Ser Ser Oso Oso Hermoso 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 Por qué Por qué Volverse 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 Cama 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 Empezar Empezar Empezar. Empezar. Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Oso. Oso. Hermoso. Hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. Empezar. Detrás. 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 Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto. Junto a. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro 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 Soplo 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 Azul 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 Soplo Tablero 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 Bote 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 Cuerpo 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 Entre Entre Bicicleta Bicicleta Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul Tablero 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 Bote 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 Cuerpo Cuerpo Libro 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 Botella 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 Niño 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 Jumpan 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 Descanso Desayuno Desayuno Traer Hermano 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 Marrón 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 Cepillo 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 Libro Cepillo 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 Traer Hermano Marrón Cepillo Cepillo Quemar 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 Autobús 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 Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Adiós 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 Calendario Calendario Pastel 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 Quema Vivas Quema Mantequilla Mantequilla Botón Botón Por Por Adiós Adiós Calendario Calendario Pastel Pastel Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Computadora Computador 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 oscuro ciervo ciervo delfín llamada cámara techo techo iglesia ciudad ciudad antes de antes de computadora computadora oscuro oscuro ciervo ciervo delfín delfín conducir 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 tierra 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 noche 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 familia 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 jug alligator gu gu set par Granja, piso, 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 jardín, jardín, jardín. Jardín, portón, 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 hierba, 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 tener, 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 tener. Conducir. Conducir. Tierra. 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 Noche. Noche. Familia. Familia. Granja. Granja. Piso. Piso. Jardín. Jardín. Portón. 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 Hierba. Hierba. Tener. 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Casete Gato 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 Centrar 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 Grupo Grupo Uva Uva Vaso Vaso Divertido Divertido Amigo Amigo Cuidado Cuidado Casete Casete Gato Gato Captura Captura Centrar Centrar Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Pollo 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 Palillo 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 Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Silla Silla Tiza Tiza Oportunidad Oportunidad Cambio Barato Queso Pollo Palillo Palillo Clase Clase Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Capa 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 acuñar 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 frío 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 limpiar limpiar subida subida reloj reloj cerrar cerrar ropa ropa nube nube capa capa cafe acuñar 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 frío frío ven 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 cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina trozo esquina 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 escuñar contar 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 país 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 curso 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 prima 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 cubrir 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 ven ven cocinar cocinar guay guay dubbo dubbo esquina esquina contar contar país país curso curso prima 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 cubrir cubrir vaca 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color lápiz de color crema 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 llorar 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 cortina 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 cortar 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 Danza. Peligroso. 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 Fecha. 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 Hija. 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 Vaca. Vaca. Lápiz de color. Lápiz de color. Crema. Crema. Llorar. Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. 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 Danza. Danza. Peligroso. Peligroso. Fecha. 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 Hija. Hija. Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo. 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 Escritorio. 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 marcar diario 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 diccionario 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 morir 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 cena 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 día día muerto 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 círculo círculo profundo escritorio 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 marcar marcar diario 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 diccionario 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 morir 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 cena 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 sucio 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 plato 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 HACER PERRO MUÑECA 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 DÓLAR 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 PUERTA 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 DIBUJAR 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 SUEÑO 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 VESTIDO 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 SUCIO SUCIO PLATO 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 HACER HACER PERRO PERRO MUÑECA 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 DÓLAR 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 PUERTA 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 DIBUJAR 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 SUEÑO SUEÑO VESTIDO VESTIDO CASO 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 BEVER COSELOME Beber. 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 Sala. 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 Seco. 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 Pato. 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 Oréja. 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 Temprano. 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 Este. 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 Fácil. 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 Comer. 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 Caso. Caso. Beber. 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 Sala. Sala. Seco. Seco. Pato. 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 Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. 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 Vacío. 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 Fin. 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 Motor. Motor. Disfrutar. 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 Suficiente. 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 Borrador. 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 Cada. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Fin. Fin. Motor. Motor. Disfrutar. 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 Suficiente. Suficiente. Borrador. Borrador. Cada. Cada. Ejemplo. 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 Excelente. Excelente. Excitar. Excitar. Excitar Excitar Excusa 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 Ejercicio 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 Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Justa 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 Rápido Gordo Gordo Famoso 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 Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo Ojo Cara Cara Hecho Hecho Justa Justa Rápido Rápido Gordo Gordo Famoso 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 Pocos 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 Campo 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 Lucha 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 Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Bandera 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 Pocos 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 Campo Campo Lucha 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 Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pes Pez 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 Bandera 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 Flor 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 Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Pied Pie 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 Para 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 olvidar 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 tenedor 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 gratis 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 flor flor volar volar seguir seguir comida comida tonto tonto pie pie para 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 olvidar 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 cenedor tenedor gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde 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 frente 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 fruta 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 completo 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 juego juego niña niña padre 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 sensación sensación fresco 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 desde 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 Frente Frente Fruta Fruta Completo Completo Juego Amable Amable Niña Niña Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Dios 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 Oro 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 Bueno 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 Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Verde 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 Alegre 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 Guante 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 Dios 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 Oro 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 Abuela 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 Gris Abuela Gris Suelo 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 Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Mitad 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 mano 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 feliz 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 difícil 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 suelo 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 crecer guitarra 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 pelo pelo mitad 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 mano mano encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 feliz 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 difícil difícil sombrero 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 gel 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 cabeza 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 oír oír corazón 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 pesado 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 hola 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 gallina 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 haki Aquí 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 Sombrero Sombrero El El Cabeza Cabeza Oír Oír Corazón Corazón Pesado Pesado Hola Hola Ayuda Ayuda Gallina Gallina Aquí Aquí Esconder 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 Alto. Colina. 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 Vacaciones. 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 Casa. 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 Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Lago. 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 Mapa. 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 Esconder. 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 Alto. Alto. Colina. Colina. VACACIONES. 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 CASA. CASA. HIELO. 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 ISLA. ISLA. SELVA. SELVA. Lago. Lago. Mapa. Mapa. Mañana. 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 Montaña. 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 Agradable. Agradable. Oficina. 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 Naranja. 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 Pino. 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 Lluvia. 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 Pregunta. 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 río 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 rosa 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 mañana mañana montaña montaña agradable agradable oficina oficina naranja naranja pino lluvia 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 rosa 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 mar mar enviar 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 plata 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 excursion excursionismo 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 agujero 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 esperanza 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 manguera 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 caballo 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 caliente 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 hora 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 mar mar enviar 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 plata plata excursionismo 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 agujero 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 es es manguera caballo caballo caliente hora hora como 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 cien 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 hambriento 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 prisa 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 gerir yo pensar cocina rodilla 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 cuchillo 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 como como cien hambriento hambriento prisa 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 gerir gerir yo 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 pensar pensar casar cocina 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 golpe 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 si 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 enfermo 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 Tinta. 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 Introducir. 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 Eso. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. 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 Golpe. 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 Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. Tinta. Trabajo. Paso. Trabajo. 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 Unirse. Jugo. Jugo. Solo. 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 MANTENER. 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 LLAVE. 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 PATADA. 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 TIPO. 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 DREY. 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 SABER. 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 DAMA. 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 LÁMPARA. 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 ÚLTIMO. SOLO. SOLO. MANTENER. MANTENER. LLAVE. 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 PATADA. PATADA. TIPO. 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 Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. 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 Dirigir. 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 Hoja. 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 Aprender. 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 Salir. 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 Pierna. 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 Lección. 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 Dejar. 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 Carta. 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 Biblioteca. 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 Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. Aprender. Salir. Salir. Pierna. 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 Lección. Lección. Dejar. Dejar. Carta. Carta. Biblioteca. Biblioteca. Mentira. 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 Ligero. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Línea. 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 León. 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 Labio. 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 Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño. 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 Vivir. 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 Mentira. Mentira. Ligero. 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 Me gusta. Me gusta. Línea. Línea. Listi. Lista. Escucha Escucha Pequeño Pequeño Vivir Vivir Largo 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 Perder 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 Mucho 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 Ruidoso 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 Bajo 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 Suerte 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 Almuerzo 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 Correo 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 Hombre 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 Muchos 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 Largo Largo Perder Perder Mucho Mucho Ruidoso 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 Bajo Bajo Suerte 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 Almuerzo 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 Correo 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 Mucho Mucho Muchos Muchos Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Cortar Importar 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 Mayo 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 Mayo. Mayo. Carne. 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 Reunirse. 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 Melón. 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 Medio. 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 Leche. 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 Marzo, 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 mercado, 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 casar, 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 importar, importar. Mayo, mayo, carne, carne, reunirse, reunirse, melón, medio, medio, leche, leche, millón, 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 minuto, 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 espejo, 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 modelo, 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 dinero, 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 mono, 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 mes, 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 luna 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 madre 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 boca 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 millón millón minuto minuto espejo espejo modelo modelo dinero dinero mono mono mes mes luna 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 edge Thursday Movimiento. Dentro. 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 Música. 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 Debe. 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 Nombre. 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 Estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nunca 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 Movimiento Movimiento Dentro Dentro Música Música Debe Debe Nombre Nombre Estrecho Estrecho Cerca 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 Nunca Nunca Nuevo Nuevo Noticias 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 Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Enfermera. 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 Número. Número. Noticias Noticias Siguiente Siguiente Ruido Ruido Nariz Nariz No No Nota Nota Ahora Ahora Número Número Enfermera Enfermera En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo 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 Antiguo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Solamente 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 Abierto 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 Afuera 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 Terminado 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 Página 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 Petróleo. Petróleo. Antiguo. Antiguo. Una vez. Una vez. Solamente. Solamente. Abierto. Abierto. Afuera. Afuera. Terminado. Terminado. Página. Página. Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. 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 perdón partido 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 pasar 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 paz 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 pera 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 bolígrafo 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 pintar 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 par 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 pintar pantalones 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 papel 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 perdón 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 partido 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 par 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 bolígrafo bolígrafo lápiz 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 gente gente recoger 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 imagen imagen trozo 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 cerdo 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 alfiler rosado 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 tubo 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 lugar 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 lápiz lápiz es gente 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 recoger 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 imagen 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 trozo 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 avión 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 planta 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 semi kans ová pul cann ين van apó tom Placer. Bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Piscina. 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 Pobre. 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 Póster. 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 Avión. Avión. Planta. Planta. Jugar. Jugar. Placer Placer Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía Piscina Piscina Pobre Pobre Póster Póster Patata 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 Práctica 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Jalar 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 Empujar 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 O O O O Poner 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Jalar 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 Empujar 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 O O O Poner 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 Reina 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 Tranquilo 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 Arcoiris 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 Leer 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 Listo. Grabar. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. 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 Reina. Reina. Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. 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 Regreso, regreso, regreso. Cinta, 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 cinta. Arroz, 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 arroz. Rico, 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 rico. Paseo, paseo. Paseo, paseo. Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. 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 Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. 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 Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. 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 Norte. 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 Habitación. Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 Seguro. 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 Otro. 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 Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. Regla. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. Triste. Seguro. Seguro Otro Otro Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Arena 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 DECIR 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 Colegio 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 Puntuación Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Sal Sal Ensalada Ensalada Mismo 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 Arena Arena Decir 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 Colegio Colegio Puntu Puntuación Puntuación Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Palo 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 Piedra 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 Conjunto. Conjunto. Enfermos. 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 Ella. 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 Oveja. 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 Camisa. 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 Zapato. 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 Disparo. 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 Tienda. 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 Palo. Palo. Piedra Piedra Conjunto Conjunto Enfermos Enfermos Ella Ella Oveja Oveja Camisa Camisa Zapato Zapato Disparo Disparo Tienda Tienda Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 CIRMAR HERMANA HERMANA CORTO DIAPOSITIVA HOMBRO SERVICIO GRITAR ESPECTÁCULO DUCHA LADO FIRMAR FIRMAR HERMANA HERMANA TAMAÑO TAMAÑO CIELO 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 NIEVE 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 ESPACIO 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 TORMENTA 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 Verano 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Tamaño Tamaño Cielo 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 Nieve Nieve Espacio 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 Tormenta Tormenta Verano 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal Vegetal Tamaño edereen Verano Berat Tamaño Tamaño Verano 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 Centro Muchen Tamaño invierno amarillo 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 vela 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 patinar 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 falda 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 dormir 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 lento 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 pequeña 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 oler 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 invierno invierno amarillo 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 sal falda bala falda falda Dormir Lento Lento Pequeña Pequeña Oler Oler Sonreír 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 Fumar 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 Así que Así que Así que Jabón Fútbol Fútbol Calcetín 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 Suave 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 algunos hijo hijo de vera 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 FUMAR ASI QUE JAVÓN FÚTBOL CALCETÍN SUAVE ALGUNOS HIJO DEVERA FORMA 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 PRONTO 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 LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO SONAR 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 SOPA 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 SUR 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 SU28 HABLAR 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 Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Forma Forma Pronto Pronto Lo siento Lo siento Sonar Sonar Sopa Sopa Sur Sur Hablar Hablar Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello 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 Detener 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Cuchara Cuchara Deporte Deporte Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello Sello Detener Detener Estrella Estrella Comienzo Comienzo Estación Estación Permanecer 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 Vapor Vapor Paso Paso Almacenar Almacenar Historia 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 Derecho Derecho Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 Paso 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 Almacenar Almacenar Hijo Hijo Historia 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 Estufa 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 Derecho. Derecho. Extraño. Extraño. Fresa. Fresa. Calle. Calle. Huelga. 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 Fuerte. 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 Estudiante. 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 Estudiar. Estudiar. estudiar estúpido estúpido subterráneo subterráneo azúcar 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 dom 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 huelga huelga fuerte fuerte estudiante 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 estudiar 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 estúpido 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 subterráneo 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 azúcar azúcar dom 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 por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa sorpresa suéter 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 dulce 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 nadar 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 oscilación 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 cambiar 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 MESA GUSTO TE EQUIPO EQUIPO TELÉFONO TELÉFONO SUÉTER DULCE DULCE NADAR NADAR OSCILACIÓN CAMBIAR CAMBIAR MESA MESA GUSTO 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 TÉ 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 TELÉFONO VIAJE 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 TELEVISIÓN TELEVISIÓN TEMPLO 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 que gracias 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 ese 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 grueso 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 delgado 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 cosa 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 viaje viaje televisión televisión templo templo tenis 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 qué 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 gracias 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 s s s curioso grueso grueso delgado 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 cosa 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 sediento 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 esta 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 mediante 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 lanzar 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 boleto 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 corbata 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 hasta hasta que hasta que hasta que Cansado. Hoy. 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 Juntos. 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 Sediento. Sediento. Esta. Esta. Mediante. Mediante. Lánzar. Lánzar. Boleto. Boleto. Corbata. Corbata. Hasta que. Hasta que. Cansado. Cansado. Hoy. Hoy. Juntos. Juntos. Tomate. 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 También. 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 Diente. 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 Diente Juguete 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 Entrenar 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 Árbol 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 Camión 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 Tratar 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 Giro 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 Tomate También También Diente Diente Juguete 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 Camión. Tratar. Tratar. Giro. Giro. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar. Utilizar 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 Muy 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 Visitar 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 Violín 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 Paraguas Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender 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 Hasta Hasta Arriba 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 Utilizar 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 Muy 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 Pared 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 Querer 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 Calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 Camino 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 Espere Espere Despertar 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 Caminar Caminar Pared 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 Calentar. Lavar. Lavar. Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. Camino. Nosotros. 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 Débiles. 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 Vestir. 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 Clima. 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 Semana. 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 Bienvenido. 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 Bien. 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 oeste mojado mojado mil 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 nosotros nosotros débiles débiles vestir vestir clima clima semana semana bienvenido bienvenido bien 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 oeste 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 mojado mojado mil 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 que 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 tomar 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 co cuando 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 ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 Blanco 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio 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 Será 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 Que Que Tomar Tomar Cuando Cuando Donde Donde Cual Cual Blanco 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 Quien Quien Por qué Por qué Por qué Amplio 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 Será 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 Ganar 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 entonces ahí 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 ellos 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 mañana 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 a la a la a la a la a la a la con 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 mujer 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 preguntarse 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 ganar ganar viento viento entonces entonces ahí ellos ellos mañana mañana a la a la a la con con mujer mujer preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 esta noche esta noche esta noche esta noche incorrecto 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 tu 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 joven 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 juvi juvi joven joven sí madera madera palabra palabra mundo esta noche incorrecto incorrecto tú tú joven joven cero cero año año sí sí no 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 no